La Feria de Buenos Aires es una de las tres ferias del libro más importante del mundo, junto a la de Guadalajara y junto a la de Frankfurt, y es la más concurrida por el público del mundo en habla hispana, y en términos de evento cultural, es el evento cultural más grande de América Latina. Continuamos en el Infoclaxo muy especial, porque vamos a tener contactos con diferentes lugares. Ustedes saben, siempre vamos como recorriendo diferentes espacios, diferentes lugares relacionados con la academia, con la investigación, pero también con la cultura. Y la verdad es que es muy importante el encuentro que vamos a tener ahora con María Fernanda Pampín, responsable de la producción editorial de Claxo, que está desde la Feria del Libro de Buenos Aires. Fernanda, bienvenida. Qué linda imagen que estamos viendo ahí. ¿Este es el stand de Claxo? Sí, estamos en la rural, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Gustavo. Estamos muy contentos. Es el stand número 1617, que los invitamos a partir del jueves a visitarnos a todos y a todas. Fer, realmente uno piensa Claxo con un stand en la Feria del Libro, con lo que implica la producción editorial para Claxo, pero nos gustaría que nos cuentes qué es lo que implica este desafío, digo, y qué significa que Claxo tenga un espacio ahí en la Feria del Libro de Buenos Aires, siendo posiblemente una de las ferias más importantes del mundo a nivel libros. Sí, por supuesto, Gustavo. La Feria de Buenos Aires es una de las tres ferias del libro más importante del mundo, junto a la de Guadalajara y junto a la de Frankfurt. Y es la más concurrida por el público del mundo en habla hispana. Y en términos de evento cultural, es el evento cultural más grande de América Latina. Es la feria que se denomina habitualmente como la Feria del Millón de Personas, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, la presencia de un stand de Claxo, después de más de 15 años en que no se participaba de la feria, y a tener este stand, digamos, tan pero tan lindo, lleno de libros para compartir y de actividades, va a tener un impacto realmente importante en términos de la red, en términos del público, porque estamos participando, por un lado, junto a todo el equipo editorial de las jornadas de profesionales que iniciaron ayer y que terminarán el viernes. Y el mismo jueves, mañana, luego de la inauguración, va a abrir al público hasta el 16 de mayo. Es una feria de más de tres semanas, ¿no es cierto? Y bueno, en ese contexto tenemos un programa de presentaciones en sala de libros, que si querés te cuento cuáles son, así como otro tipo de actividades. Sí, me encantaría poder saber, entonces, el detalle, por lo menos de alguna de las actividades, porque sabemos, estuvimos viendo las comunicaciones de Claxo, es muy impresionante la cantidad de cosas que va a haber, pero por lo menos que nos cuentes algunas. ¿Con qué nos vamos a encontrar relacionado con Claxo en la Feria del Libro de Buenos Aires? Dale, te cuento. En principio pensamos en una serie de presentaciones de libros en salas que vamos a presentar Miradas Latinoamericanas a los Cuidados, coordinado por Karina Batiani, nuestra secretaria ejecutiva. Hablemos de desigualdad, que mira, que lo tengo acá también, que es la última gran novedad, que es, hablemos de desigualdad sin acostumbrarnos a ella, que se va a presentar aquí el lunes en la Feria, a las 18.30, coordinada por Karina Batiani y Nicolás Arata. Vamos a presentar la antología esencial de Elisabeth Schelin, las tramas del tiempo. Vamos también a lanzar Lo sólido en el aire de Eduardo Gruner. Son todos cuatro grandes libros que salieron en pandemia y que hoy tenemos la oportunidad de presentar, no solo a la gente de la red, sino al gran público. Porque, bueno, la Feria es una oportunidad también para estrechar lazos, para difundir la amplia producción editorial de Claxo, que, como sabemos, está toda completa en la librería latinoamericana, en acceso abierto, libre y restricto, pero que también está llegando a todas las librerías, no solo de Argentina, sino de América Latina, porque estamos trabajando fuertemente en ampliar esa distribución y en estrechar los lazos con todo el público latinoamericano, en que el libro circule realmente en todos lados. Entonces, el libro de Ciencias Sociales y Humanidades está llegando a todos lados. Ese primer gran paso lo estamos dando ahora. Fernanda, realmente es impresionante. Ahí estamos viendo una parte del espacio que seguramente estaremos recorriendo los próximos días. Yo creo que la invitación está hecha. Es un gran avance para una organización como Claxo tener un espacio ahí en el cual la referencia esté en esa cantidad enorme de libros que se vienen publicando en todo este periodo, realmente un periodo muy, pero muy prolífico en relación a los materiales y las publicaciones que se vienen haciendo. Así que, Fernanda, estaremos ahí, estaremos ahí recorriendo. Y entiendo que tienes alguna cosita más como para comentarnos. Sí, tengo algo más. Y que dentro de este marco de actividades hay, por un lado, una presentación imperdible este sábado a las 18 en nuestro stand con Paco Taibo hablando sobre el libro Fidel, 17 aproximaciones, que coeditó Claxo en coedición con Fondo de Cultura Económica. Realmente va a ser un enorme evento. Va a estar en diálogo con Pablo Imen. Les recomendamos que se acerquen al stand, escuchar la charla. Y además de esta invitación, hemos organizado un ciclo de debates que llamamos Palabras Cruzadas, que son sobre desigualdades, feminismo, ambiente, violencias, democracia, migración. Seis en Palabras Fuerza, que son las que guían el proyecto actual de Claxo, no solo en temas de publicaciones, sino en todas las áreas, sobre estas grandes temáticas que estamos trabajando, son las que organizamos estos debates. Van a poder, en el sitio web de Claxo, así como en las redes, encontrar las invitaciones para cada uno de estos eventos que van a realizarse también dentro del stand. Genial, Fernanda. La verdad que maravilloso. Es un gran espacio en todos los sentidos de la palabra. Sabemos que la gente va a estar circulando por ese lugar. Nosotros también estaremos por ahí con esta invitación bien concreta para muchas de estas actividades que se van a estar realizando, tanto en los salones habituales de la Feria del Libro, como en el espacio específico de encuentro que tiene Claxo. Ahí atrás vemos, al lado del lobito de Claxo, vemos las sillas donde seguramente se realizarán algunas de estas charlas, estos encuentros que realmente van a potenciar y mucho Claxo en la Feria del Libro. Fernanda, felicitaciones y muchísimas gracias por este encuentro y lo mejor para estas jornadas que sabemos que van a ser muy largas y posiblemente cansadoras, pero muy potentes a la hora de difundir mucho de los materiales de Claxo. Por supuesto que sí, Gustavo. Estamos muy contentos y contentas trabajando acá porque tenemos la posibilidad de mostrar la producción a un público muy amplio y que no solo es de Buenos Aires, porque a las jornadas llega profesionales de América Latina y de todo el mundo. Entonces, realmente es un enorme impacto. Fernanda Pampín, gracias por el encuentro. Bueno, hasta luego. María Fernanda Pampín, desde la Feria del Libro, desde ese lugar que será clave en las próximas jornadas y que realmente con un gran espacio, con un gran stand que pueden visitar, que pueden recorrer. Ahí veíamos parte de la información y lo están viendo en estos momentos. En el pabellón 1617, en el stand, perdón, 1617, pabellón amarillo. Veíamos parte de las imágenes en el fondo de Fernanda que nos traía con mucho detalle algunas de la enormidad de actividades que se van a estar realizando en una agenda muy completa para poder disfrutar de las publicaciones de Claxo en la Feria del Libro. Bueno, claxo.org, ingresan ahí y van a encontrar todos los detalles. Obviamente estará destacado todos estos días cada una de estas actividades con una nota principal para que sepan y que no se pierdan nada de nada de lo que va a ocurrir en la Feria del Libro. Pero nosotros seguimos en el Infoclaxo de la siguiente manera.